Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar que si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado 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 fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñando si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñando si soy el mayor de mis placeres Soñando si soy el mayor de mis placeres Siempre Soñando si soy el mayor de mis placeres Soñando si skype Pec if JD Y asc아서 Un segundo Teys Limpa T клей Un segundo Me gustas Sit Po